Y le dejo el escenario al licenciado Cerro Mulino. ¿Por qué te dije eso? El proceso se inicia de oficio con un periodicazo del diario La Prensa. A mí no me citan en 13 meses. ¿No? Yo estaba un lunes en Los Camisones, un restaurante al que yo voy asiduamente, y ha sido testigo de anécdotas históricas en mi vida, muchas, muchas, muchas. Yo estaba almorzando ese día con mis escoltas allí. Yo tuve escoltas por ley y después Varela derogó para quitarme la seguridad. Fuiste el ministro de seguridad, ¿no? Y me derogó con Aguilera la ley, el decreto para quitarme seguridad, no solo a mí, sino a un grupo de personas que, en función de nuestro trabajo, nos enfrentamos al crimen organizado, no como cazadores de recompensas, sino en nombre de la República de Panamá. Y yo leo un Twitter, el Twitter es como una tentación malévola conmigo, donde Berguido dice dos estupideces con relación al caso de Italia, cargándome a mí la mano del tema. Y yo llegué a la playa, a la casa, yo venía de la finca, y llegué a mi casa de playa que me comían los hígados, y me senté frente a la piscina y puse este Twitter, el que trajo a los italianos fue Varela. Y ardió Troya. Y de ahí fui sustentando, primero creo que en TVN, después en Metcon, la realidad de los temas. Y supe por tercera persona que Varela dijo, este tipo no me va a rofiar a mí siendo yo el presidente de la República. Ese era él. Ese es él, de cuerpo entero, vengativo hasta morir. Y de ahí comenzó mi calvario. O sea, por Roncompo, entonces ahí está el Roncompo. Y no me arrepiento, porque digo, yo soy como soy. Yo tengo un carácter fuerte. Yo no puedo ser hoy diácono frente a los medios, ni frente a la opinión pública. Yo tengo un carácter fuerte y sé mandar. La otra pregunta. Es una realidad y yo no la oculto. Y mi vida entera ha sido una vida de decisiones duras. La otra pregunta, Milton, ¿cuál era, señor Enrique? Lo de la renuncia, mira. No, 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 la renuncia irrevocable que fue revocada. Bueno, pues. Hay instancias y sugerencias de la Policía Nacional desde el año 2010 y con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos económico y de asesoría por parte de entidades como el FBI y otras. La Policía del Estado del área de Missouri también nos dio un apoyo en eso. Se trató de crear una ley para institucionalizar lo que en otros lugares se llama asuntos internos dentro de los estamentos de seguridad. Investigas dentro de los estamentos de una organización. Exacto, pero que no forma parte de los estamentos de seguridad. Hoy día las oficinas de responsabilidad profesional la componen abogados y policías de las instituciones y ahí se da demasiados entuertos precisamente por amiguismo, por compañerismo, por lo que sea. Eso es como asuntos internos en los Estados Unidos, ¿no? Tú ves en las películas de CSI que cuando llega el tipo de asuntos internos tiembla hasta el jefe porque ese no responde al jefe. Ese tipo va a hacer lo que tiene que hacer. Ok. Bueno, esa ley se redactó aquí en Panamá. Tomó 14 meses en hacer la consulta con todos los estamentos, con toda la cuestión. Se presenta en el gabinete. Allí van distintas representaciones de las personas de los estamentos de seguridad que la trabajaron. Yo la vi de lejos porque no trabajé en la comisión. Tiempo no va para eso. Pero sí apoyaba el proyecto porque yo creo que era bueno y es necesario en este momento. En todos los momentos. ¿Quién investiga al investigador? Exacto. ¿Quién vigila al vigilante? Claro. Eso es vital, vital. Y cuando la ley ya pasa al gabinete, que se hace la explicación, se manda, yo la presento a la asamblea de diputados. Surge una disconformidad del entonces director y me duele hablar de esto porque está preso hoy día Gustavo Pérez. Con quien no tengo ninguna ni de aversión de ninguna naturaleza y me solidarizo el 100% porque también sé que está preso injustamente. En los casos que tiene. Una diferencia estrictamente profesional. Y él le dijo al presidente de que la policía no estaba de acuerdo. Cosa que no era así. Cosa que no era así. Y yo tuve una reunión en mi oficina. Yo cité al subdirector de la policía que fue el que manejó el proyecto, es decir, el que lo encauzó con la directora de recursos humanos. Y hubo una frase que me ardió las orejas cuando me dijeron. Lo que pasa es que la policía somos una casta. Yo terminé la reunión y le dije a usted se salen de mi despacho porque eso no se los voy a permitir ni ahora ni nunca. Ustedes no son ninguna casta. Esos tiempos ya pasaron en este país. Se largan de aquí. ¿Quién era el subdirector en ese momento? El comisionado Serracín. Creo que está jubilado ya. Ok. Y la señora directora de la DRP, no me acuerdo su nombre en este, tiene un nombre raro. Y yo me fui a un acto que había en Curundu. Estaban comenzando el proyecto, a medio paro el proyecto Curundu, para rescatar lo que es hoy Curundu, ¿no? Para rescatar eso. Y yo tenía un acto ahí con madres de pandilleros. Y fui y di mis palabras cuando yo salgo de ahí. Estaba la prensa y me dice, ¿qué tiene que opinar de lo que dice el director Pérez? De que policía juzga a policía. Y yo, ¿cómo? Yo no sé de qué él me está hablando. Y yo me fui a la mi oficina y pedí la grabación y la vi. Digo, espérate un momentito. Eso no lo voy a permitir. Primero porque es una afrenta al gabinete. Porque esto es un tema aprobado por el gabinete. Y segundo, una afrenta a mí como ministro. Que soy su superior. Y yo estoy aquí para que se me respete, yo no soy un pintado en la pared. Y le hice una carta a papá Dimitrio, que era todavía ministro de la presidencia, exponiéndole los motivos como jefe de gabinete. De cómo no se puede hacer eso en función de una voluntad de un director. Y al día siguiente, el presidente me contesta más o menos así. Dejemos eso así. Y le escribo una nota que está en un libro que yo te regalé. Ahí está la carta. Donde nosotros no podemos sembrar hoy la semilla de lo que padecimos por 21 años en este país. En cabeza de nadie. Y es él o yo. Y me fui. Me fui y renuncié. Yo entregué a una de sus secretarias. ¿Tu carta decía irrevocable? Sí señor. Eso fue una hecatombe. No solamente a nivel de gobierno. Y lo debo admitir. A nivel del gobierno de los Estados Unidos. Con que yo tenía una. Y tengo una relación bilateral muy buena. Con los estamentos de investigación judicial. Y de. De judicial no. De seguridad de los Estados Unidos. Las instituciones de. Agencias de seguridad de los Estados Unidos. La tengo todavía. Muy buena. Y comenzó la llamadera. Tú no te puedes ir. Que te vas a truncar todos los proyectos. Estábamos a mitad de camino. De una serie de proyectos. Con ellos y sin ellos. Igualmente. La alta dirigencia policial de Colombia. De inteligencia de policía. Yo tenía con Colombia una relación 24-7. A través del Senafron. Y Fran Abrego. Que fue un extraordinario jefe de Senafron. ¿Y Ricardo Martínez qué dice de eso? ¿Cuál es la reacción de Ricardo Martínez? Eso fue un viernes. Hablamos cuatro horas a cuatro ojos. Y yo le dije. Mira. Esto es muy sencillo. Ese lo soy yo. Pero aquí se impone la autoridad. Y de ti depende. Tú eres el presidente de la república. Y no que para adelante. Que para atrás. Que me llamaron de los Estados Unidos. Que por favor. Que mira. Que el Estado. Que te necesitamos. Que esto. Que el otro. Y se fue el fin de semana. Y el lunes nos volvemos a reunir. Y surge el nombre Julio Molto. Y me dice. ¿Tú puedes trabajar con Julio Molto? Y yo. Pues sin ningún problema. Y así. Se encausa esto. Y yo regreso al ministerio. Pero no fue por ningún acomodo. Ni por nada de esto. Y nunca se entendió. Y en la memoria que dice del quinquenio. Tú tienes un libro de esos. Que se llama Un Quinquenio de Trabajo. Está redactada. Las cartas. No es mi opinión. Están las cartas que yo le mandé. Al viceministro Papá Dimitri. Y al presidente de la república. En ese momento. Dejando constancia de mi posición. Porque yo. Yo pienso. Que así como. Y si yo soy presidente de la república. No. Nombro un uniformado. Al frente de la policía. No lo hago. Y yo pongo un civil. Con autoridad delegada. Para que mande por cinco años. La policía. Y haga lo que tiene que hacer. Y que no sea parte del gremio. La policía funciona. En función de grupos. Si yo nombro a un uniformado. Prevalece el grupo del uniformado. En detrimento de los que no son. Del grupo de la promoción. Y eso fue un error. Enorme. Volví a poner un uniformado allí. Y que no fue de este gobierno. Porque Martín Torrijos. También lo hizo. Con el comisionado Troya. Cambiaron la ley. Eso no es que es inconstitucional. Esa ley se cambió. Esa ley se cambió. En el gobierno de Martín Torrijos. Para permitir el uniformado. Como director. Y yo creo que es un gran error. Le ha hecho daño. Que los uniformados. No manden en la policía. Es que el problema. Es que es un mando disgregado. Y lo digo. Yo viví seis meses ahí. Yo puedo hablar. Y en mi memoria lo voy a contar. Dentro de la policía. Claro. Yo estuve preso seis meses. Un civil. Puede coordinar mejor entre ellos. Un civil que sepa coordinar. No. Y que tenga ideas de seguridad. Y que tenga seguridad. Y que quiera aprender. Exactamente. O sea. Que esa es la respuesta Milton. No fue una cosa de acomodo. Ni de reacomodo. Te digo. Sinceramente. Yo creo firmemente en el destino. Y una vez una amiga Rosa Cruz. Me dijo a mí. Nunca. Usted es Rosa Cruz. No. Ni niquiera Dios. Ni entiendo bien del tema. Pero ella sí es Rosa Cruz. Pero es cosa. Y me dijo a mí lo siguiente. El doctor Aria lo era. Y no era nada malo. Nunca fuerces el destino. Oiga. Hablando de destino. Y yo no. Siempre se me quedó esa frase. Nunca fuerces el destino. Y yo. Mira. Si yo ese día. Le hubiera dicho a Ricardo Martinelli. Hasta aquí. Hasta aquí. Y me fui. Hoy no estuviera en el pereque. En el pereque que estoy. Sí. ¿No? ¿Entiendes? Así que digo. Verdaderamente. Pero yo no me arrepiento de nada de lo hecho. El gobierno tuvo confrontaciones feas. Sí. El rompimiento de la alianza no fue un pan con mantequilla. O sea que me interesa mucho ese tema más de clasificar. ¿Le parece? ¿Se atreve? ¿Se atreve? El niño que lloró. Y la mamá que lo peñizca. Le voy a dar unos minutos más. No estoy abusando, ¿no? Yo no tengo horario de trabajo. Pero vamos a conocer. Treinta segundos quiero dar una. Deben nada más decir lo que viene, ¿no? Vamos a hablar de cómo se rompió la alianza de gobierno entre los panameñistas y Cambio Democrático narrada por uno de los actores que es el licenciado José Hernán Molino, ex ministro de la Seguridad. Vamos al cambio, Rubén. ¿Usted va a decir algo? Con mucho gusto. Sí, bueno, para decirle que, bueno, está hospitalizado el amigo Carlos Jerónimo Núñez López. ¿Cómo va a hacer? Hombre, Carlos Núñez. Le dio un derramen. Ah, caramba. Así que, bueno, le vemos las oraciones para que. Le mando un gran abrazo, me califico. Para que se recupere. Para que se recupere. Vamos al cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.